Buena noticia para los amantes de la naturaleza, para usted, Julieta, que es amante del agua y que busca preservar siempre el agua en estado potable, ojalá en el mayor número de poblaciones de Colombia. Pues claro, para que se pueda consumir. Exactamente, para que sea apta para el ser humano, para el consumo. Exactamente. Pues bien, aquí está la historia de Purificadores de Agua con Luisa Willis en GPS. Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues realmente el tema del agua no potable afecta a millones de personas en el mundo y hay una cifra impactante y es que alrededor de mil niños menores de 5 años en el mundo mueren por enfermedades generadas a partir del agua no potable. Y por eso nuestro GPS quiso acompañar el programa Agua Limpia para los niños, que es liderada por P&G y se está entregando unos sachets que por cada sachet se puede purificar alrededor de 10 litros de agua, que es lo que consume realmente una familia de 4 personas más o menos aproximadamente. Aquí está la historia. San Jacinto Bolívar es uno de los 15 municipios que conforman los Montes de María, un pueblo emblema de las gaitas, las artesanías y tristemente de la ausencia de agua potable. San Jacinto fue fundado en 1776 y nunca ha visto un acueducto que sirva. Tuvo un tiempo un acueducto de algunos pozos profundos, pero eso se dañó y nunca más hemos tenido la oportunidad de tener agua potable en el municipio de 1776. Sin embargo, el ingenio de unos es la esperanza para otros. Una persona que estaba trabajando para el sector de detergentes en Procter en el Reino Unido y él estaba haciendo un experimento sobre cómo el agua que salía de la lavadora la podían volver a usar en cosas de la casa o podían volverla a usar en un ciclo de lavadora y descubrió que la purificaba, que este producto la purificaba. Entonces deciden a raíz de eso, hace 11 años, crear una planta de tratamiento para crear este producto y donarlo a todos los países. Estos sobres, llamados por algunos como ciencia para los pobres, se convierten en una solución a la falta de agua apta para el consumo humano. 75 países, 11 de Latinoamérica, se han beneficiado de 12.000 millones de litros de agua y ahora San Jacinto también se une. El punto de encuentro para conocer esta innovación fue el Museo Comunitario, un lugar donde albergan piezas precolombinas encontradas por campesinos. Aquí fueron llegando una a una las madres comunitarias de las veredas aledañas, mujeres que conocen muy bien el padecimiento de no tener agua potable. ¿Quiénes son los perjudicados? Los niños, porque ya uno, como digo yo, ya uno está viejo y ya uno si se enferma o se muere, pero el niño que es el que, el mejor dicho, el futuro de Colombia son los que sufren todas esas calamidades y yo creo que el agua es tan importante que mejor que haya agua y no haya comida. Cerca de mil niños mueren al día por enfermedades diarréicas. La diarrea mata más niños que la malaria y el VIH juntos. Entonces, y todo es causado por la mala calidad del agua. Tomando agua sucia de cualquier estanque, en un balde agregaron el contenido de uno de los sachets y por cinco minutos se revolvió en un mismo sentido sin parar. Ya se veía un cambio en el agua y después de cinco minutos de reposo se observaban las impurezas en el fondo. El agua se filtró y después de 20 minutos estas mujeres disfrutaban como por arte de magia de agua saludable. El producto tiene dos componentes, sulfato de hierro y hipócrito de calcio. Estos dos que hacen, el uno lo limpia y el otro le quita las bacterias. Ahora no estamos con el agua porque colocaron el acuaducto, pero ese acuaducto es que el agua no es tratada. Entonces, sigue siendo los mismos riesgos, porque ustedes saben que cuando el agua no es tratada, de pronto nosotros en los hogares la hervimos, pero en las casas de los niños no la hierven. Entonces, ¿qué pasa? Que hay problemas de enfermedades. De los niños pasan con mucha gripa, pasan con diarrea, con brotes en la piel. 35 millones de litros de agua se han podido purificar en Colombia gracias al programa de agua limpia para los niños de P&G. En Zajacinto, donde las familias están conformadas por cuatro u ocho hijos, la idea es entregar durante este año 650 mil sachets. La idea es que nosotros queremos hacer un programa constante. ¿Qué hacen ellos? Ellos van a los colegios donde van sus hijos, recogen el producto y al cabo de 15 o 20 días que ya el producto se les acaba, ellos van con los sobres utilizados y piden los otros 20 días. Esto es para te dar un control de que ese producto no se comercialice exactamente. Agua potable en 30 minutos, una forma innovadora de tener acceso a este recurso tan importante, que finalmente termina siendo un vehículo a una mejor calidad de vida. Agüita. Luisa, qué buena alternativa y además una maravilla para esas familias que no tienen agua potable poder conseguirla de esta manera. Estas entregas se van a hacer cada tanto tiempo para que la gente pueda tener la tranquilidad de que va a tener este recurso. Claro. Digamos que también hay un programa de apoyo y de educativo que se está llevando a cabo durante todo el año. Esta primera entrega fue en San Jacinto, en Bolívar, pero cada 15 días estarán en diferentes municipios de Colombia. Ok, muy bien, lo celebramos por la gente que lo pueda recibir y sobre todo por la iniciativa. Muchas gracias, Luisa. Con mucho gusto. Lamentablemente cuando hablamos de asbesto no son buenas las noticias. Este espacio hace poco más de un año citó la forma trágica como algunas personas estaban viendo afectada su salud e incluso algunas de ellas perdieron la vida por el uso del asbesto y por recibir de primera manera el impacto del mismo en su cuerpo. Pues bien, tristemente la historia no termina. Roberto García. Muy buenas noches para todos y Yamit tiene toda la razón. La historia no para. En el año 75 cuando empezaron a usar el asbesto se utilizaban cerca de dos toneladas al año de asbesto. En este momento estamos por las cinco millones de toneladas mensuales. Por eso este es un tema serio, Yamit, que tenemos que reflexionar. Y por eso para reflexionarlo y para todos tomar el lado de las víctimas hablamos con ellas y les dimos la oportunidad también de contarnos lo que sufren y lo que padecen en una enfermedad que la industria niega, que se presente precisamente por el uso del asbesto, pero que las víctimas lo señalan como una de las causas más posibles. Cibaté, Cundinamarca, es el escenario principal de las huellas del asbesto. Aquí, en esta población ubicada al sur de Bogotá, la muerte acecha a cada paso. Un enemigo silencioso se esconde en cada esquina a la espera de su próxima víctima. Es el asbesto. Este material fibroso es usado en gran variedad de productos como tejas, baldosas, azulejos, embragues, frenos y otros productos como el talco. Desde 1906 se sabe que el asbesto puede ocasionar cáncer. Hace 111 años se conoce su peligrosidad. Por eso, en 2005 la Unión Europea lo prohibió. Sin embargo, en Colombia aún puede utilizarse. Ellos son miembros de la familia Riaño. Desde hace 27 años quedaron atados al asbesto de la peor manera. El abuelo, José Gregorio Riaño, murió en 1990 a causa del cáncer. Luego otros miembros de la familia empezaron a caer enfermos y a morir. Miguel Francisco en 2012, Jorge Ernesto en 2014, Jorge Albeiro en 2015 y hoy María Teresa, la tía, permanece entubada en el Hospital Cancerológico. ¿Qué sigue para ellos? Nosotros aquí hemos hecho historia. Desde mi abuelo, porque él era un líder total. Lamentablemente a él lo perdimos hace 27 años. Pero, ¿qué pasó con los Riaño? ¿Por qué caen enfermos periódicamente? Mi abuelo trabajó en la empresa de Terní Colombiana 36 años. Es de ahí donde se vino encima toda esta situación. Las muertes se sucedieron cada tanto, pero no se sabía qué les pasaba a los Riaño. Nosotros, hasta ahorita que empezamos a tener conocimiento del tema, nunca se dio a conocer qué era el problema del asbesto. Entonces nos criamos bajo ese ambiente donde Terní traía esos residuos y los dejaba precisamente frente a la casa paterna. El barrio El Progreso, donde están ubicadas estas canchas de fútbol, fue el epicentro de la vida de los Riaño. El turno siguiente fue para el tío Chucho. Mi tío empieza con un problema en su garganta. Cuando nos dimos cuenta, empezó a crecer el tumor en él. Sabemos que le afectó fue esto, el asbesto, porque él entra por las vías respiratorias. Luego vinieron las muertes de Jairo en 2014 y a los tres meses, el hermano de él, Jorge Alveiro, es diagnosticado con el mismo cáncer y muere en 2015. Y hoy en día María Teresa está internada por el mismo cáncer. Nosotros, a raíz de todo esto, los médicos nos informan que estamos muy vulnerables a adquirir la enfermedad y a nosotros nos toca estar en constantes controles. Así es la vida de los Riaño. Su existencia ha sido marcada por la dificultad y cada día lo es más. Es muy triste ver cómo la familia va desapareciendo poco a poco. Nosotros sentimos muchísima tristeza de ver la impotencia y sentir esa impotencia de no poder hacer absolutamente nada. Y es que a pesar que no trabajaron en las plantas de las empresas que usaban asbesto, este material era el relleno de los barrios donde vivían. Nosotros éramos niños, uno jugábamos con eso, que nosotros cogíamos las manotadas de asbesto y nos echábamos el asbesto encima, claro. Además, mi padre, como él trabajaba en Eternía, él llegaba con su verol también, que traía contaminación y tocaba lavarlo, tocaba organizarlo. Entonces, pues eso era el pan de cada día. ¿Y ahora qué pasará con los Riaño? Para María Estela hay que seguir adelante. Que el gobierno se dé cuenta que tiene que legislar frente a un enemigo tan silencioso como este. El dolor de los Riaño es el dolor de muchas familias en Cibaté, los Sosa, los Hernández, todos sufren de las mismas pérdidas. Mi familia se caracterizaba por hacer unos encuentros familiares espectaculares. Y puedes creer que hace mucho tiempo que no nos reunimos, porque pareciera que ellos se hubieran ido con la alegría nuestra. ¿Quién va a seguir? ¿A cuál de nosotros nos toca empezar esta triste historia? Hace 100 años se sabe que el asbesto mata. Hace 12 años está prohibido en muchos países del mundo. Y en Colombia nadie legisla para prohibirlo. ¿Cuántos muertos más se necesitan? Para quienes se sientan identificados con esta historia y con tantas otras que hemos conocido, hay un numeral en redes sociales, es el hashtag Colombia sin asbesto. Creo que ese es, Roberto me corregirá. Y ahí la gente puede sumar todos sus mensajes y apoyar también a las víctimas. Este es el caso en el que todos podemos sumar a favor de las víctimas. Obviamente la industria busca justificar el empleo del asbesto, primero porque es una materia prima muy barata, segundo porque los científicos dicen que en este momento no causan ninguna enfermedad, sin embargo muchos países en el mundo lo han prohibido. Así que Colombia también tiene que entrar a esta lista. Bien, Roberto, muchas gracias. A ustedes. Bueno, vamos a terminar este segmento con un sonido. A este le va a parecer extraño. Esta colaboración le va a parecer extraña, pero posible. Ahí está. La guitarra es de Chuck Berry. Y la canción ya ahí mismo la van reconociendo. Johnny B. Goode, éxito del año 58, 59, finales de esa década en todo caso. Su compañero es lo que es totalmente inusual, John Lennon. La colaboración se produjo en el año 1972 en un show de televisión en los Estados Unidos donde los invitan a tocar y pues los dos aceptan reunirse. Con mucho más gusto Lennon, para quien Chuck Berry era uno de sus grandes ídolos. El problema era que John Lennon, ahí estamos viendo las imágenes, pues ya no se apartaba de Yoko Ono para nada. Entonces vemos a Yoko Ono golpeando ahí como un poco palatosamente un tamborcito. Exactamente, y sin ritmo. Exactamente. No, no, ida, ida. Y ya era una condición de John Lennon, él no se subió a un escenario sin Yoko Ono. Pero pues bueno, ahí se ve un poco colada y se ganan los créditos en la participación. O una condición de ella. Seguramente, sí. Y ahí la puede ver como golpeando su tamborcito, más ahí de accesorio. Pero en todo caso la pieza sale bastante bien. En los coros está John Lennon, las guitarras de Chuck Berry y de Lennon pues sonan magníficas con Johnny B. Goode. Buen sonido, buen recuerdo. Gracias Andrés. Hacemos una pausa, volvemos para la despedida.